Muy buenas a todos aquí del Trapollo Bienvenidos a ONN El nuevo video del mejor futbol digital Y tenemos posibilidad doble De que salgan los héroes y sobres de 35.000 Hay que intentarlo Tengo por aquí a RUB FIFAMASTER Y MUNI Vamos allá Hostia, es que son sobres de 35.000 Esto es muy pequeño Y con posibilidad doble Azul, azul, azul Bueno Yo pensaba que era leyenda Bradley nada Primer sobre nada Ojo Abraham Traore Nada La verdad es que Pero 2.000 monedas Bueno señores Primer sobre que no sale nada Vamos a ver el segundo Crees que si abres uno sin mirar Toque mejor No Vamos a ver MCO brasileño Chelsea Oscar Vamos Bien, ojo y Pedro Vamos Y Gabriel Gabriel Vamos Gabriel vale algo? No lo se Como ha dicho RUB Me emociono Gabriel no vale nada Pero Pedro si que vale Pedro vale unas 20.000 moneditas Eso es Y Oscar también Y Oscar yo creo que vale mas Si, 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 si 30.000 moneditas Vamos Joder Bien, bien, bien 50.000 moneditas en este sobre no esta mal Ignacio Bien, 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 bien Venga, venga, venga Quedan 3 Ero, Ero, Ero SD italiano No, nada Nada Que salgo, nada Ola, que salgo los platas A la, todos los platas ahí me han dado en este sobre A la, vaya mierda y rica ronda El escudo del beti Yo estaría sin mirar, tu que dices, buni Venga, ahora no miro Buni, miralo Mira, 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 mira Osea, yo no toco nada Que vida Que mierda Me asustado Que vida Mira El soft Oye, es muy bueno Kedira este año Kedira vale sus 7000 manas Vale algo, vale algo Bueno Pues ya nos queda solo uno Y el Macedo ese yo creo que vale algo También ¿El? ¿Este? Pero el almeriano está en segundo Ya, pero por la nacionalidad No, vale Bueno señores, queda un sobre De 35, vamos a ver Yo haría el ritual ese No, delante del italiano Fiore nada Bueno, a ver Ha salido Oscar, ha salido Hostia, se han salido jugadores aquí ¿No? Ha salido Oscar, ha salido Pedro, no está mal, 50.000 moneditas Pero bueno, pues no No hemos cubierto, vamos a abrir un par de oro Va, ahora que hay posibilidad doble ¿Te imaginas? Abro, abro tres sobres de oro Y me sale un, un de estos y firmo Bueno señores, pues vamos a abrir cinco sobres más En total van a ser diez sobres de 35 Y a ver si hay suerte Vamos allá Venga, 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 venga Venga, venga, venga Se viene Azulito Va, joder macho Uy Dios Hola, hola, hola Que te salga, que te salga un uno brillante ya Ya es Un Koujater, bueno Sí, que te salga un uno brillante ya es la... Vamos a ver, nuevo sobre Venga, 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 venga Defensa alemán Ah, Valencia Mustafi, bueno Juanfra, Neyton, Meyer, Lugani, nada Venga, nuevo sobre Va, hombre, va Algo tiene que salir Se viene Portero español Manchester Valdez Bueno Puede ser de haber sido de Gea, tío Nada Qué bonitas La verdad es que sí, podría haber sido de Gea, ¿verdad? Venga, dos sobres quedan Venga, vamos, vamos Portero Bah, nada 81 El tío por lo menos un if No jodas Hazard Nada, nada Pues nada En el último sobre La Esperanza Uy, otra vez Venga, vamos allá La Tierra a la izquierda Chelsea El Pili Pueta 82 No, tío Pues nada, señores Lo mejor ha sido Pedro y Oscar La verdad que bastante lamentables Los 35 Bueno, se le va a hacer Bueno, señores No ha habido suerte Sobre el 35.000 Le he sacado Bueno, sí, Oscar y Pedro Pero la verdad es que lamentable Muchísimos likes Si queréis que vuelva a subir De recién cuando Cuando salgan los subes de estos especiales Porque la verdad es que Se quitan un poco las ganas De seguir abriéndolos ¿Sabes? Pero bueno Espero que os haya gustado Gracias a todos que dais like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Bah! ¡Bah! Una vez más El Blast con pollo ¡Ah!